Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día ¡Ah! ¡Ah! ¡La vuelta de Litkila y Zasko contra Stubar y Jade Godlevel All-Star! Dos besos, dos argentinos, octavos del canal de Omega, el conchetumadre, los dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor sin mi carita y como siempre digo en el primer link ahí abajo Maral Games, que vamos camino a los 22.000 suscriptores, épico cuando vaya Ayer dije que iba a hacer directo, pero Red Bull dijo que prohibía los directos Dije, bueno, me voy a dormir tal, ¿cuál es mi sorpresa que recibo hoy? Que de repente muchos seguidores me dicen, mira, estoy saliendo directo en Youtube, este en Twitch Así que me vale fucking verga, la siguiente semana cuando se haga la Godlevel Vamos a hacerlo en el canal, o sea, aquí yo aquí, haciendo bueno la concha de mi madre Y todo el mundo saltándose la norma, pues vale verga, Maral se une Se une aquí al contrabando, a la clandestinidad, así que bueno, da igual Esto ha sido por el respeto guachín, vamos a ver a Litkila Y a Zasko, pero y a Litkila, y a Zasko, pero a Litkila, así que ya lo sabéis que si lo habéis visto Verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Dale, decídeme bien, si no Bueno, que vengan Litkila y Zasko O sea, que elegía una pareja a otra pareja Ah, compañero, eso no lo sabía Fuerte ese ruido para Litkila y Zasko Como bien dijo ayer, no iba a haber nada, ni iba a esculearme con nada ¡Ay, Litkila! ¡Vamos, Litkila, perro! ¡Vamos a la sexta batalla! ¡Ah! ¡Vamos a la sexta batalla de octavos! ¡Sí, carajo! ¡Vamos a la sexta, sexta, sexta batalla! ¡Vámonos! ¡Vámonos, público arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Viene acá! ¡Ahora sí! ¡Se acercan! ¡Vamos, carajo! ¡Alguien eche piedra, pero tijera que estoy ansioso! ¡Litkila después de dos años! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Empieza, Litkila! ¡Empieza perdiendo! ¡Joder, la puta madre! ¡Vale! ¡Va, va, va! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué quitado esto! ¡El perro es selva! ¡Selva! ¡Selva, vale! ¡Ustedes van a ser presencia! ¡Dale, dale, misio! ¡Están presentes y van a ser testigos de algo que va a suceder únicamente aquí en este lugar! ¡La vuelta de Litkila, perris! ¡Necesito todos con las manos bien arriba! ¡Dale, mira! ¡Estoy mirando el paquete a Misionero como se le marcaba a Guacho! ¡Me quedaba así! ¡Estamos todos listos! ¡Eh! 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 ¡Manos arriba! ¡Dale, Guacho! ¡En tres, en dos, en uno! ¡Tiempo! ¡Mira la ley! ¡El freestyle! ¡La reserva! ¡Entra todo el gran sensei! ¡Todo el mundo recuerda! ¡Todo está ok! ¡Y ellos van a la mierda! ¡Luego en Metricart! ¡Yo soy el rey de la selva! ¡Bueno! ¡El rey de la selva! ¡Pero está el negro! ¡Al rey león! ¡Me hacen acordar estos perros! ¿Por qué? ¡No! ¡El otro es capaz de traicionar para hacerlo! ¡No puede mi hermano! ¡Con el flow yo te comparo! ¡Bájate que soy como Lebrón y yo le pego a Laro! ¡Sí! ¡Y en tu zona te amas, pana! ¡Vos sos una trola! ¡Vos sos el amazona! ¡Pero yo soy Bolsonaro! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya sabes, Fedeán que te escoja! ¡Mi rapper vuelo! ¡A veces cae en tus hojas! ¡Sí! ¡No hablo de selva en la paradoja! ¡Pero iría a selva a perder contra Goja! ¡Oh, dale! ¡Oh! ¡Me parece que no te amas ahora! ¡Mejor la abandona! ¡Tu novia me llama sola! ¡Yo soy Maradona! ¡Mira su carrera y aparece el amazona! ¡Oh! ¡Ya dijo lo del amazona! ¡Date prisa! ¡Si no te mando para España! ¡Mi patada en la vista! ¡Sí! ¡Viste Bolsonaro y el amazona! ¡Que me da prisa! ¡Vuelve a la cultura! ¡Solo para hacer la seriza! ¡Oh! 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 ¡Ol 87! ¡Ay! ¡Leon 87! ¡Wow! ¡Y yo me cuelgo de la boca! ¡Vale! ¡No me canna! ¡Aь! ¡Imposible que esa mierda sea cana! No me importa el amazona, no importa que son las amas. No importa que son las amas. Ne importa que son las amas. ¡Cuáles les son el beat! ¡Te dejo las cosas claras! Tú eres un león, ¡Eres un felino a que sí, mono! ¡Pero el trono de la selva es solo para mí! ¡Ay! ¡Colo para mí! ¡Aporta que son las amas! ¡Lo demás no te interesa! Yo no soy yo de la selva, no me cuelgo de la aldiana Es el Tarzano, monachita, es adicta a la banana Es verdad que me dice la oración Porque este tonto ya se pierde en el combate Se cuelga de la lana, cago yo, soy como King Kong Con 500 por mapa, ahora voy a ganar ¡Joder! ¡Me la aguanto! ¡Tambar de Argentina y con el público libre! Estas basuras en estilo libre Típico en la selva, una raya más altible Y bueno, Tashko perdidísimo de la vida Tashko no sabe ni dónde está todavía Lidkila nivel muy bueno Stuart, nivel muy bueno Y Jace, nivel medio O sea, están Stuart y Lidkila Jace, Tashko ¡Estamos todos listos! ¡Qué onda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Como! ¡Suena! ¡Ela! ¡Casa! ¡Ela! ¡Casa! ¡Ela! ¡3, 2, 1, de tiempo! ¡Quiero que le entrego! Yo si llego Mira cómo puedo Yo te gano y me la llevo Primo contigo, tú sabes que me atrevo ¡Sí! ¡Ay! ¡Con este sí me sobran huevos! ¡Lo regreso en la basura y lo devuelvo de nuevo! ¡Ay! ¡Tengo competir, pero no puede Porque tuve esta suelta Tengo todo flow, mano Fíjate que gano por el flow de la selva ¡Sí! ¡Vos sos Haseo, José, Rana, anda para San José o para San Javier, pero vos con la zanja abierta! ¡Oh, ey! ¡Eeeeh! ¡Estructura, papi! Y ellos se la gritan, no sé por qué la celebra ¿Por qué el glitz quiere a perro? ¡Si, para que teracias! ¡Para mandarte a la selva! ¡Solo basta una batalla y te retiras de vuelta! ¡Ohhh! ¡Te te tiran de vuelta! ¡Pero eso no es así! ¡Con la puta rima experta y también con bisturí! ¡Sí! ¡Si las operaciones es abiertas! ¡Te voy a operar a ti! ¡Mi primera vez en Argentina! ¡Y la última para ti! ¡La última para ti! ¿Qué te pasa? Mira cómo tengo el verso que si te retrasa Mira cómo yo tenga no tengo el verso que replanta Porque eres demasiado malo Yo soy como la Nasa ¡Sí! ¡Pártemelo a mí, perro! ¡Pártemelo a mí, perro! ¡Pártemelo a mí, perro! ¡Increíble, Liz Kila! ¡Oh! ¡El resultado! ¡Muy bien! ¡Joder, Lidkila! ¡Qué nivel, qué flow! O sea, yo creo que ha mejorado muchísimo. O sea, está mejor que nunca Lidkila y lleva sin competir ¿Cuánto tiempo? ¡Joder! ¡La madre que me parió, guacho! La concha, sí la tengo. ¡Tercer y último! ¡Madre mía! Stuart, buen nivel, Jace, buen nivel Lidkila, buen nivel y Zasko... ¡Zasko le está contando conectar muchísimo! 120 segundos 4x4 totalmente libre ¡Libre! ¡Mano arriba! ¡Cómo suena! ¡En la casa, guacho, suéralo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Sinceramente en tu mente te lo interpreta Siente este puto estilo de atleta Te vienes enfrente para mirarme a la jeta Completamente libre No completa libreta No completa libreta Pero por su expectante Se nota que se la escribe y es interesante Yo no soy Bennett Vine de reemplazante Y sé que mi equipo sea más pesado que antes ¿Qué me dice? Este si es un cheto Fan del Deto De todos los MC Que el killer me completo Vos no sos el Bennett Pero vos sos un cheto Ataja que soy arquero Y viene el gol de Benedetto ¡Ey! Espera ¿Pero qué importa si no viene? Siempre hay cuestiones Y problemas que tiene Pero yo sé, amigo Que nada te detiene No importa No soy Kaiser Bendiciones para el Bennett Bendiciones para el Bennett Pero sinceramente ¿Qué amistad con él tú tienes? Tú no conoces de nada al Bennett Es esto que en nivel En estilo y en flow Te supere No perder respeto Se siente ligero Me habla de Benedetto Debe de ser vocero Y me va a parecer Perfecto rapero Ahora mira el número De mi espalda Mientras Martínez Que hace el tercero ¡No! Dice que hace el tercero Este tonto que me dice Guachín Te quedas extinto Yo represento La esencia del quinto Ahora el gallo que se transforma En ultra instinto Que compiten Ya los dejan locos Si ustedes compiten Entre ustedes Que están locos Compiten entre ustedes Insinúan en el nuestro Para Stuart hay un Jace Y para Jace hay un Stuart Mira, es evidente Y esto se siente Con mi compi Yo quite otro compinente Este flow es exigente Competimos entre nosotros Él no tiene el nivel suficiente Tiene el nivel suficiente Pero ¿Cuál hay? Si se nota que lo tuyo Realmente no es freestyle Él dice que el ultra instinto Lo dice en su freestyle Pero no te perdes Soy Broly Y este es mi Budokai En el local localizo a este Mi sonido Le dice que lo hipnotizo Un hipnotiro amigo Que te invoca Y a vos te descoloca Cada tema que hago Es un mismo El demonio Vale Porque el miedo Dice que no es suficiente Ronto Ya que sabes que El hip hop es de todos Y si no lo aceptas Entonces estás loco Porque esto es una cultura Y no eres parte de nosotros Joder Lizkila aumentó Con un nivel Impresionante Me encanta muchísimo Lizkila Joder Pero Zasko le ha pesado Muchísimo Muchísimo esto Siendo sinceros Por mucho que Lizkila Quiero que llegue a la final Y gane Y me haga un hijo Es de Jayce Stewart Para mí Me va a doler Pero para mí Es de Jayce Stewart Pero valiste verga Lizkila Me duele a mí también Pero qué manera de valer verga Joder Jurados A la cuenta de No quisiera estar en sus zapatos Ni en pedo en este momento Pero a la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Réplica Tres réplicas Eh pues Lizkila se ha salvado No sé por qué Por la gloria De no sé O sea Cuatro por cuatro Pues yo la veía clarísima De De Stewart y Jayce Uh pues menos mal Vamos Lizkila Disfruto Mínimo una ronda más Gracias de verdad Gracias Arranco yo Arranco yo Arranco yo Ok Arranca Stewart Arranca Stewart papi Muy bien Ahora sí Ah es la gran flauta Boludo Dale 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 Ahora sí Que se prenda Estamos todos listos Estamos todos Muy fucking Que poco huevo Puta Vamos Río Que poco huevo Puta Y se la atamos Ya Tres Dos Uno Dale Acaso no estaba claro Quién ganaba Para vender humo Terminó Ay como te extrañaba Agradecela Y me la hice También a los dos Panas Si no fuera Por eso Lo poquito Que te duraba Y tienes razón Pero no hago De grúa Mira el estilo Que te púa Mira como fluye En el pinta Si lo conflua Gracias Y así ven Por ponerme A Stuart Pero yo llego Sabes que le gano Porque tú sabes Que me atrevo Yo te gano Porque me sublevo Y si las batallas Las extrañaste Las vas a extrañar De nuevo Oh 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 Sí 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 Oh Soy de la parca Un parca Hacieron Contra mi guadaña Hermano Si rapiaste bien Pero tu compa No acompaña Oh A mí no me toque No te hagas ser loquito Oh A mí no me toque Pendejo No te hagas ser loquito Él dice Que extrañaba Venir a rapear Al ritmo Yo soy poderoso Y extrañaba Y mi vida Ahora favorito Oh Sí Favorito Favorito Ten cuidado Que en el puto Pillo Tan compito Que no me toques Poquito a poquito. ¿Han visto quién se lo cree? ¿En verdad no están loquitos? ¡Ay! Pero no te ayuda él y te lo digo. Yo si ayudo es tu arte, es mi compa y es mi amigo. Este es mi material prohibido porque nosotros somos favoritos y ellos los favorecidos. ¡Aaah! Esa ha sido muy buena. ¡Ay! 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 ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Él gana su problema conmigo! Su problema conmigo, pero no me es diferente, pero la verdad es hermano Improviso y gano siempre. Soy un espartano, un veterano siempre fuerte Me quiere ganar, no le da a rimar con la mente. ¡Tiempo! ¡Buena! Ahora sí que valieron pergas, Lidkila y Zasko Joder, cómo me duele Pero bueno, le hemos explotado que sea loco fuerte. En octavos Creo que Lidkila ha tirado muchísimo del carro a Zasko, pero muchísimo Y Zasko ahora está a la altura Para mí, ¿eh? Y Stuart y Jace, los dos se han apoyado mutuamente y muy bien ambos Mejor Stuart que Jace, pero los dos están a un nivel muy parecido. Es que Stuart me encanta el perro. ¡A la cuenta de 5! ¡4, 3, 2, 1! ¡Stuart y Jace! Lidkila, muchas gracias por hacerme disfrutar Stuart, muchas gracias por hacerme disfrutar Jace, muchas gracias por hacerme disfrutar Zasko, joder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, es verdad que tenías un viaje muy, muy largo, pero hostia, quería ver a Lidkila en cuartos al menos Joder, mi corazón Pero bueno, otra vez será Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo Issymati, la cierra, hasta el siguiente vídeo, ¿no?